Ahí está, fíjense, dice de la siguiente manera, y dice así, cambió de paisaje nuestra querida Marlene Venegas, la caperucita roja de las mil batallas, gracias por tanto amor y entrega a la causa revolucionaria, seguimos en victoria con tu alegría como bandera. Lamentablemente ha fallecido la caperucita, ícono de la revolución bolivariana, una mujer que siempre estuvo allí al lado, en las luchas sociales, en las marchas, siempre apoyando a la revolución bolivariana. Bueno, cambió de paisaje. Vamos a presentar también un mensaje del Partido Socialista Unido de Venezuela, la que también habla de la partida física de la caperucita. Mira, el Partido Socialista Unido de Venezuela y toda su militancia lamenta la partida física de nuestra querida Marlene Venegas, caperucita, mujer admirable y luchadora, siempre en la primera línea de batalla, ejemplo de generaciones. Nos solidarizamos con sus familiares, amigos y allegados en este momento de pesar y expresamos nuestras más sentidas palabras de condolencia. Hasta la victoria, siempre, también dice el Partido Socialista Unido de Venezuela. Mira, 11.21 minutos de la mañana.